La calle, la calle, la calle la calle está prendida, de verdad lo destejo es mi各 würse alma de madrugá Chipeo, 17, DJ Rosso Te amanecí hasta el otro día, tu li, te amanecí hasta el otro día, Ala, te amanecí hasta el otro día Ellos me he buscado porque yo estoy de mediría La cállete, la cállete, la cállete la cállete la cállete laジャ La cállete, la cállete de todo miсте en mi Мы God Day al Madro Дрога W.V.A Sin coger para de policía en bebedera de amanecí hasta el otro día Ligando brugal con cerveza por si no sabía Que hoy yo no me acuerdo hasta que no vea la luz del día Traigan bebidas que quiero beber Y traigan de blanco pa' los panas que quieren hueler Que hoy lo que se ve amanecer De pito a pito en el colmado de bloques coyotes Moca, moca, moca y positivo Que estoy activo con un par de gente que veo chivo No están vinculando el lavado de activo Porque no le han llegado como que buscamos el efectivo La calleta, 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 la calleta Vino en Galo, los locos tumbo en el callejón Rolando a Marietto, parece un salón Tijocín De miércoles a viernes, yo ando de vacilón Sábados a domingo, cilindraje calentón De miércoles a viernes, yo ando de vacilón Sábados a domingo, cilindraje calentón La calleja, la calleja, la calleja, la calleja La calleja, la calleja, la calleja La calleja, la calleja, la calleja La calleja, la calleja de todo este, yo de mi lado, soy alma de madrugada La pañita y madrugada, me chugira, ta ta Y prende el musicón, que la sucia va a entregar El tipo no están gritando, ellos vienen, ellos van Número uno en la tendencia, estoy viendo que se llena el culo Si la rompe, pero él sale con mi culo, la otra La calle está prendida, de verdad Lo de este juego es mi bar, se alba de madrugada La calle está prendida, de verdad Lo de este juego es mi bar, se alba de madrugada Cuero, ya amanecí hasta el otro día Tuli, ya amanecí hasta el otro día Ala, ya amanecí hasta el otro día No se me busca porque yo estoy decidida